Primero mi saludo al pueblo cajamarquino, soy el abogado Richard de la Cruz Medina con DNI 2671-6001, con registro del Ilustre Colegios de Abogados 657 y mire, yo como conocedor de la realidad de Convallo, es lamentable me he conversado con la gente de Convallo, con los tenientes gobernadores de Convallo que son varios, más de 20, 23 tenientes gobernadores y ellos me han comentado que había un desfalco de 60 millones de dólares en el sentido que esta carretera era para que lo concluyan ya, y lo han dejado a la mitad porque supuestamente había un desfalco, ahora exigen otro presupuesto más, 60 millones más para que lo concluyan y entonces este es un desfalco que ha habido a la municipalidad de La Encañada porque sabemos que Convallo pertenece a La Encañada ¿Y qué hizo ese desfalco? Ese desfalco, supuestamente los contratistas, las empresas contratistas yo he conversado con el teniente gobernador de apellido Mendoza me dice, el teniente gobernador de apellido Mendoza de ahí de Convallo me dice que hay un desfalco de 60 millones ¿De soles? De soles, de soles ¿No son de dólares? No soles, soles ¿A qué corregir? Claro, corregir, soles 60 millones de soles, pero que están pidiendo una nueva partida para que concluyan la obra pero ya se desfalcaron, han puesto, dice, dos catarpilas y unos cuantos obreros y eso es todo y con 60 millones de soles se termina ese tramo si ese no es una agarredera que se lo ha abierto ¿Cuál es el tramo? Ese tramo de Cajamarca-Convallo ese tramo de Cajamarca-Convallo es un tramo que simplemente ya estaba hecho simplemente era ampliación un poco, unos dos metros, tres metros y pavimentaron, nada más ¿Qué cree que ha pasado a usted, doctor? Yo realmente pienso que, mire, cuando el río suena, piedras traen ¿No? Entonces, si todo el mundo Cajamarca yo he conversado con varios políticos cajamarquinos con Lili Cruzado y es verdad, me dice efectivamente, 60 millones de soles se han desfalcado hoy en esa carretera es verdad, entonces ¿Habría responsabilidad de alguna autoridad? Claro, obviamente, porque esto no es una cosa aislada que los contratistas bueno, la gestión de aquel momento, ¿no? la gestión de aquel momento, ¿no? Yo no puedo decir, no, pero simplemente decir la gestión y los contratistas en ese momento pero es lamentable que el canon minero se esté ah, y todo ese dinero desfalcado lo están cogiendo del canon o sea, del canon de la mina que nos da, ¿no? Entonces, al final no llega nada de canon a Cajamarca ¿Qué pasa? Entonces, están desfalcando y la corrupción sigue con Castillo, con el lagarto Tizcarra, con Merino, con todos ha seguido la corrupción con PPK esta es una corrupción, algo que se debe cambiar en el Perú, la mentalidad de los peruanos Cajamarca está abandonado El alcalde de Cajamarca mire, yo he conversado con gente de Lima y me han dicho, ese es un ignorante me han dicho el alcalde de Cajamarca ¿Por qué? Porque él no ha hecho nada por Cajamarca Ahorita, ¿cómo se ocurre a renunciar? Es un hombre informal un chabacano un, ¿cómo se llama? un charlatán han escuchado que le han dicho el otro día en el canal 45 ¿Cómo se le ocurre renunciar para postular? O sea, una informalidad total de este señor alcalde El gobernador, otro incapaz una tira de incapaces Ahora, ¿el alcalde de la encañada tiene responsabilidad? No, el alcalde de Cajamarca No, me refiero al problema de la carretera ¿Tiene responsabilidad? No, mire, esto no ha sido en esta gestión ha sido en gestiones anteriores por eso yo no le puedo decir si el alcalde de la encañada es la actual porque yo también hay una parte que estaba en Lima el espacio de 5 años estaba en Lima estudiando una maestría y otra carrera más Aparte de incapaz ¿Cómo califica gobernador regional? Incapaz, mire ¿sabe qué? Por ejemplo hasta se ríen de él se burlan, ¿no? Dicen el limonada porque la limonada para en Lima y no hace nada o sea